vamos a comenzar la vuelta número 64 mirar este es el lado corto que ya es el lado de la flor pues vamos a empezar aquí en el lado derecho de acuerdo en el punto alto doble del lado derecho vamos a coger el nuevo color y vamos a poner un poquito de zoom mirar vamos a comenzar en el punto alto doble tomado por delante de la labor este que está aquí vamos a hacer una esquina vamos a hacer un punto bajo una cadena y un punto bajo si queréis aquí en el espacio cadena podéis poner un ganchillo para que señale y marque bien las esquinas y a continuación vamos a tejer 26 puntos bajos uno por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a la base de la flor mirar ya he tejido los 26 puntos bajos este es el número 26 entonces aquí ahora voy a soltar primero la hebra para no tener tirante el hilo así ahora aquí en esta cadena vamos a hacer un punto deslizado y a continuación me voy a saltar el punto puff y aquí en este espacio voy a tejer un abanico de 8 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora que ya tengo el abanico de 8 puntos altos voy a hacer un punto alto tomando por delante de la labor aquí este punto puff es decir que tomo la hebra por delante de la labor introduzco el ganchillo lo paso por detrás del punto puff y recojo la hebra y aquí hago el punto alto me salto el siguiente punto puff de la vuelta 63 y en el espacio que tengo entre estos dos puntos puff vuelvo a tejer un abanico de 8 puntos altos 2 voy a sacar más hebra 3 4 5 6 7 7 y 8 otra vez voy a volver a hacer un punto alto aquí a este punto puff y lo hago por delante de la labor así me salto el siguiente punto puff y entre él y antes del siguiente hago otro abanico de 8 puntos altos 1 2 3 un momento que saco ya toda la hebra 4 5 6 7 y 8 ahora en lugar de hacer un punto alto tomado por delante de la labor voy a hacer un punto deslizado así y lo voy a hacer aquí cogiendo el punto de bajo largo de la vuelta anterior y vuelvo a tejer 26 puntos bajos 1 por cada punto mirar ya tengo los 26 puntos bajos después de la flor el punto número 26 tiene que coincidir el número 26 tiene que coincidir con el punto alto doble tomado por delante de la labor a continuación en los dos siguientes puntos voy a hacer los 26 puntos bajos los 26 que están por detrás de que continúan a la flor y ahora aquí voy a hacer la esquina es decir un punto bajo una cadena un punto bajo y vamos con el lado largo vamos a hacer primero dos puntos altos uno por cada punto siguiente 1 uno y dos y ahora a partir de aquí vamos a tejer 27 veces hacemos una cadena nos saltamos una cadena de la vuelta anterior y tejemos un punto alto lo vamos a repetir 27 veces punto alto nos saltamos un punto de la vuelta anterior cadena y punto alto cadena me salto un punto y en el siguiente punto punto alto cadena me salto un punto y en el siguiente punto alto así hasta llegar al final del lado largo tenemos que tener 27 conjuntos de punto alto cadena ya he terminado el punto alto cadena ya he terminado el lado largo es decir hice los dos puntos altos la cadena y tengo los 27 conjuntos que forman el punto alto cadena ya están los 27 hasta aquí entonces fijaros fijaros que el último punto alto coincide con el último punto alto coincide con el último punto alto cruzado de la vuelta anterior ahora hago otro punto alto punto alto y ya me vuelvo a situar al comienzo del lado corto pues aquí hacemos un punto bajo cadena punto bajo y volvemos a repetir el lado corto con los 26 puntos bajos los tres conjuntos de abanicos y otra vez los 26 puntos bajos vamos a repetir tres veces más hasta el final de la vuelta el lado corto y el lado largo y nos vamos a la vuelta número 65 vamos a comenzar la vuelta número 65 la vamos a iniciar en el lado corto del tramo corto o de la flor y va esta vuelta número 65 en el lado corto la vamos a tejer sobre los espacios cadena de la vuelta número 62 entonces vamos a comenzar vamos a poner un poquito de zoom y nos vamos a situar en la esquina de la vuelta anterior teníamos un punto bajo cadena punto bajo y aquí vamos a tejer un punto bajo en el primer punto bajo de la esquina luego tejemos en el espacio cadena un segundo punto bajo nos saltamos un punto y en el siguiente los dos siguientes puntos hacemos dos puntos bajos uno y en el siguiente punto el segundo así a continuación vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas y ahora vamos a pasar a tejer en la vuelta número 62 en esta vuelta en esta vuelta tenemos los espacios de dos cadenas es aquí donde vamos a tejer nos vamos al primer espacio de dos cadenas y aquí hacemos un punto bajo hacemos dos cadenas uno y dos y en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto bajo otra vez dos cadenas y en el siguiente espacio de dos cadenas un punto bajo dos cadenas uno una y dos y un punto bajo entonces tenemos que tener cuatro espacios de dos cadenas perdón 3 1 2 y 3 con cuatro puntos bajos no me falta uno perdón son dos cadenas perdón son dos cadenas es que me he confundido yo aquí y en este otro espacio de dos cadenas un punto bajo así en total son cuatro espacios de dos cadenas y cinco puntos bajos y ya llegamos a la flor vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 62 no en la 63 vamos a hacer primero seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 nos vamos a saltar el espacio de cuatro cadenas y nos vamos a ir al primer punto puff de la vuelta 63 y vamos a hacer un punto bajo tomado por detrás de la labor introduzco el ganchillo veis que entra por detrás de la labor lo vuelvo a sacar y hago un punto bajo y una cadena me voy al siguiente punto puff e igual hago otro punto bajo punto bajo cadena y helicóptero de fondo y nos vamos a situar en la esquina de la vuelta anterior teníamos un punto bajo cadena punto bajo y aquí vamos a tejer un punto bajo en el primer punto bajo de la esquina luego tejemos en el espacio cadena un segundo punto bajo nos saltamos un punto y en el siguiente los dos siguientes puntos hacemos dos puntos bajos uno y en el siguiente punto el segundo así así a continuación vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas y ahora vamos a pasar a tejer en la vuelta número 62 en esta vuelta tenemos los espacios de dos cadenas es aquí donde vamos a tejer nos vamos al primer espacio de dos cadenas y aquí hacemos un punto bajo hacemos dos cadenas 1 y 2 y en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto bajo otra vez dos cadenas y en el siguiente espacio de dos cadenas un punto bajo dos cadenas 1 1 y 2 y un punto bajo entonces tenemos que tener cuatro espacios de dos cadenas perdón 3 1 2 y 3 con cuatro puntos bajos no me falta 1 perdón son dos cadenas perdón son dos cadenas es que me he confundido yo aquí y en este otro espacio de dos cadenas un punto bajo así en total son cuatro espacios de dos cadenas y cinco puntos bajos y ya llegamos a la flor vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 62 no en la 63 vamos a hacer primero seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 vamos a tejer en los dos puntos puff que tenemos aquí introducimos por detrás del punto puff el ganchillo y vamos a hacer aquí un punto bajo que coge el punto puff hacemos un punto bajo una cadena bueno queda metido hacia dentro del color pero más tarde se verá nos pasamos al siguiente punto puff este que está aquí introducimos el ganchillo echamos hacia detrás el punto puff y volvemos a tejer un punto bajo cadena vamos a hacer esto sobre cada punto puff de la vuelta anterior este está mal cogido también podéis doblarla de esta manera un momento así y localizar por el revés de la vuelta donde está el punto puff introducís el ganchillo y hacemos el punto bajo y la cadena nos pasamos el siguiente punto puff y hacemos lo mismo punto bajo cadena repetimos punto bajo cadena y aquí igual en el último volvemos a hacer un punto puff perdón un punto bajo una cadena y ahora hacemos otras cinco cadenas en total tiene que haber seis una dos tres cuatro cinco cinco y seis y me voy a la vuelta 62 al primer arco que tenemos de dos cadenas este que está aquí nos saltamos el espacio de las cadenas de esa vuelta y aquí hacemos un punto deslizado dos cadenas punto deslizado punto deslizado dos cadenas así me salto los dos puntos y en el siguiente espacio de dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado tres dos y cuatro a los cuatro y cinco ya tenemos hecha o seis ya tenemos hecha la parte corta de esta vuelta veis cómo queda estos son los puntos puff y aquí quedan cojidos con los espacios de dos cadenas ahora nos vamos a situar dos puntos por delante voy a poner el zoom para que se vea bien una vez que tengo hechas las cinco cadenas nos situamos vamos a ver los dos puntos bajos que tenemos aquí punto bajo cadena punto bajo nos vamos a este punto anterior y aquí hacemos un punto bajo aquí en el siguiente punto hacemos otro punto bajo ya van dos y a continuación nos saltamos este punto y en el espacio cadena hacemos un tercer punto bajo el cuarto punto bajo tiene que coincidir con el primer punto alto del lado largo de la vuelta anterior a continuación vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto alto doble tomado por delante de la labor aquí estamos aquí así esta va a ser la esquina de esta vuelta de la vuelta 65 o sea que aquí podéis poner un marcador nos vamos a saltar a continuación el siguiente punto alto y en el primer espacio cadena que tenemos vamos a hacer dos puntos altos ya estamos en el lado largo uno y dos en el siguiente espacio cadena vamos a tejer cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro hacemos dos cadenas una y dos y nos vamos a saltar dos espacios cadena uno y dos y en el tercero vamos a volver a tejer el conjunto de cuatro puntos altos más dos cadenas dos tres y cuatro dos cadenas y repetimos en total tenemos que tener ocho conjuntos de cuatro puntos altos y dos saltos y dos cadenas nos saltamos dos espacios y volvemos a tejer cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro y dos cadenas así hasta llegar al penúltimo espacio cadena donde tendremos que tejer los cuatro puntos altos mirar ya tengo tejidos el conjunto aquí son dos el lado largo son dos puntos altos y cuatro puntos altos más dos cadenas y repetimos ocho veces más a ver si quito el zoom se ve bien sí así pues ahora en el penúltimo como ya os decía antes en el penúltimo espacio cadena tienen que coincidir los últimos cuatro puntos altos en el siguiente espacio cadena hacemos dos puntos altos uno y dos y vamos a hacer la esquina que nos va a dar paso al lado corto o al lado de la flor primero hacemos un punto alto doble tomado por delante de la labor a la vuelta 63 que es este que está aquí una cadena y situamos el primer punto bajo en el primer punto bajo de la esquina de la vuelta anterior a ver un momento para que lo veáis bien vemos que tenemos aquí punto bajo cadena punto bajo pues en este primer punto bajo es donde vamos a hacer el primer punto bajo hacemos el punto alto doble una cadena y en el primer punto bajo hacemos un punto bajo vamos al espacio cadena y hacemos un punto bajo y seguimos tejiendo el lado corto repetimos tres veces más hasta el final de la vuelta